El próximo 17 de octubre se realizará jornada de recolección de residuos peligrosos postconsumo en Pereira y en Dos Quebradas, a partir de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Bueno, el próximo 17 de octubre está programado un ejercicio interinstitucional para recolección de residuos peligrosos postconsumo. ¿En qué consiste esto? En la recolección de diversos elementos como computadores, hornos, microondas, llantas, medicamentos, lámparas, luminarias, entre otros elementos que no pueden ser arrojados ordinariamente al relleno La Glorita. Eso genera que las comunidades muchas veces, como no pueden ser recolectados por la empresa de aseo, pues los tiran a los ríos, a bosques o los dispongan en partes inadecuadas. Entonces la idea es que ellos los traigan a tres puntos, que son la Plaza de Bolívar, la Rebeca con Familiar, la Universidad Tecnológica y en Dos Quebradas, al CAM. Este ejercicio se realiza obviamente con el municipio de Pereira, la alcaldía, con la alcaldía de Dos Quebradas, con la empresa de aguas, la Universidad Tecnológica, la ANDI y otras instituciones. No tiene ningún costo, digamos que esa es la importancia, porque muchas personas por no pagar la disposición de eso ante gestores autorizados, lo que hacen es dejarlos tirados en cualquier parte. Esto no tiene ningún costo, se va a recoger acá y hay que significar que en la última jornada recogimos 40 toneladas de este tipo de residuos, es decir, 40.000 kilos. En las tres jornadas que se han realizado durante los últimos tres años se han recogido 90.000 kilos. Esperamos que ese crecimiento de recolección de estos materiales pues crezca para este día de la jornada. Durante esta jornada se recolectarán medicamentos vencidos, pilas usadas, baterías de celulares, computadores, impresoras, neveras, lavadoras y cualquier otro residuo electrónico que ya no posean utilidades. Es una alternativa totalmente gratuita para que todos los pereiranos aprovechemos este día. Desde el año 2016 hasta la fecha, en cinco jornadas masivas de recolección, se han vinculado cerca de 2.000 pereiranos y 700 empresas que han dispuesto cerca de 186.000 kilos de estos residuos. Estamos invitando a que este 17 de octubre, en los puntos que tenemos dispuestos por el Comité Metropolitano, todos los pereiranos aprovechemos esta posibilidad de disponer los computadores, los RAEs, los medicamentos vencidos, los plaguicidas, las llantas, las luminaria, las pilas, las baterías. Todos estos residuos que son altamente contaminantes y que todos tenemos en nuestra casa y que normalmente el carro recolector de las basuras nunca recoge. Y que son contaminantes y que no pueden ir al relleno sanitario el aglorito.